¿Qué onda gamer? ¿Cómo están? Les saludo a Mr. Gaming Tech Gracias por estar aquí nuevamente en mi canal Y este día les traigo un video algo diferente Porque son unas muertes que se han hecho En Modern Warfare 3 y Black Ops 2 Y es parte de que ha hecho Una persona que es miembro de mi clan Que se llama Mr. Javier Tech Antemano le quiero dar muchas gracias a Javier Por haberse tomado el tiempo de hacer esto Estas son unas muertes que él se consiguió Quiero decir que no somos profesionales de nada Pero quisimos mostrárselas a ustedes Y por qué se las quiero mostrar No solamente para enseñarles como mató él Sino que también quiero abrir este Como una nueva serie Que quiero hacer que ustedes me manden sus muertes Que las suban Hay una manera de poderlas subir de lo que es la élite En lo que es Black Ops 2 Que te puede permitir subir hasta 30 segundos En YouTube Para poder que me las manden como privadas Si yo las descargo y subo Me podemos hacer un Top 5 o Top 10 días O cada semana Depende de la cantidad que podamos recibir Así que háganlo señores Mándenme muertes Para poderlas poner aquí en video Con eso me despido Gracias nuevamente a Javier Y Sinole Gamer Ya lo eres It's coming It's coming The obedience coming Be ready, man This is what we don't make Mr. Camel Dead La adrenalina se ha colado Y poco poco se me altera Se ha mezclado con mi sangre Y se rebala por mi pena Detrás de una mi consola Y un control que cosa buena Es la hora de jugar mi equipo Y hasta que te espera Porque llegó la hora de competir Broco, vete suscribiéndote Te vas a divertir Porque llegó la hora de competir En este juego nos matamos No voy uno para ahí mismo Porque llegó la hora de competir Si me buscas en Youtube Mr. Game y Tec hermano Mi canal si tienes swing Te educamos, te enseñamos Desde Leia hasta Brasil Le decalizó a Germano Directo para Perkin Yeah Porque llegó la hora de competir El canal que está de moda Tú no sabes que es así Porque llegó la hora de competir Desde boxeo con los Fury En mi hijo de ti Porque llegó la hora de competir Te parece un partidito Aquí en la FIFA Así que sí Porque llegó la hora de competir Desde con lista la consola Y la pantalla del TV Porque llegó la hora de competir La competencia ya empezó Mi equipo red y voy por ti Porque llegó la hora de competir Y si no eres gamer Ya lo eres 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 Ya lo eres